Hola que tal de nuevo amigos de Andesys Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión les traigo un vídeo Que no les va a poder faltar Esta aplicación en concreto Para los usuarios de Chromecast De Google Cashbox Cax To Chrome Cax De Liquid Unlimited Que ya os he explicado antes Una aplicación que se llama Hexlock La he encontrado casi por casualidad Y es una muy buena aplicación Para los usuarios de Chromecast Una aplicación con una interfaz de usuario Muy chula y que la verdad nos va a ofrecer Muchas buenas peculiaridades Para todos los que somos usuarios De Chromecast de Google Bien vamos a darle a abrir a la aplicación Es una aplicación bastante liviana Y lo primero que nos va a decir es A que tipo de dispositivo nos queremos conectar Como veis yo he elegido mi Chromecast Y lo primero que nos va a salir es Nuestras fotografías Como veis aquí tenemos Toda nuestra biblioteca de fotos Disponible para hacer un envío de pantalla A Chromecast Pero bien Esto no es solo lo único que nos ofrece Ya que si no Poca novedad sería Lo bueno lo trae Cuando hacemos desplazamiento Superlateral Y podemos ver que tenemos También acceso a nuestra música Esperamos a que se cargue la lista de música Nos vamos aquí donde ponemos por ejemplo Álbumes Y vamos a tener acceso a todos nuestros álbums Para mandarlos Vía Chromecast Simplemente damos al álbum que queremos Damos a la canción Y ya se va a enviar directamente Al Chromecast de Google Como veis aquí Se está cargando la canción El Chromecast lo tengo en la otra sala Y bueno Se empezaría a escuchar rápidamente la canción Y podemos controlar su reproducción Podemos ponerlo de manera automática Reproducción continua Reproducción aleatoria Y bueno Ir a la siguiente pista Etcétera Ahora quizás no se conecte Ya que estoy en la habitación contigua Así que se acaba de conectar Y bueno Como veis aquí Podemos Automático Modo aleatorio Reproducción continua Pausa Pasar de manera manual Y lo que os digo Interesante también Cuenta con una manera muy novedosa Si estamos aquí en Facebook Y permitimos a la aplicación Vamos a tener acceso A todas nuestras fotos de Facebook En formato Fotos Vídeos En tres categorías Quiero decir no formato Fotos Vídeos Y álbumes Si clicamos aquí Vamos a todos los álbumes Y esto se va a ver Estos son todos mis álbumes de Facebook Esto se va a ver todo directamente En nuestro televisor conectado al Chromecast Lo mismo tenemos con Dropbox Damos aquí en el botón Signin Ponemos nuestra cuenta de Dropbox Nuestro correo electrónico Más contraseña Y vamos a tener acceso A todos los archivos de Dropbox Y por último Tenemos la opción Settings O ajustes Donde Tenemos aquí Para acceder a Facebook Se ha detenido la aplicación Siempre suele pasar Vamos a darle a abrir De nuevo Ponemos a conectarnos Y bueno De aquí de ajustes Tenemos acceso Para cambiar nuestro Facebook Nuestro Dropbox O acceso a las notificaciones Lo dicho Es una aplicación muy buena Es una aplicación muy liviana La tenemos disponible De manera totalmente gratuita En el Play Store de Google Por Apenas Pesa los 3,96 MB No llegan Y la verdad Es una forma muy diferente De tener en una sola aplicación Vamos a abrir de nuevo De tener en una sola aplicación Acceso a nuestra galería Acceso a nuestra música Acceso a nuestro Facebook Y a nuestros archivos de Dropbox Todo en uno Para nuestro Chromecast Lo dicho La aplicación se llama Castbox Cast to Chromecast Y la tenemos de manera disponible De manera gratuita Disponible en el Play Store de Google La tienda oficial de aplicaciones Con Android La tienda oficial de aplicaciones Y la tienda oficial de aplicaciones Y la tienda oficial de aplicaciones Muchas veces Co H Gracias. 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 Gracias.